Espera, 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 ahí. A mí no, aquí, aquí, la presión de la chaqueta está arriba, aquí se presionó de chaqueta. Ahora, antes de darle inicio, vamos a ensayar la válvula de seguridad. Venga para acá, corre para acá. Entonces, esto es para mostrar que sí está saliendo vapor. Esta es para mostrarlo allí. Otra vez, otra vez. Ahí. Listo. Ahora, vamos a dar inicio. Punto. Quince. Y aquí, se les parece, el ciclo que iniciamos fue textiles. Ahora vamos a dar inicio para textiles. Listo. Seleccionamos textiles aquí. Aquí hay instrumental, textiles y guantes. Listo. Vamos. 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 Y aquí sube la presión. La otra. Ahí tiene que igualar, casi igualar las otras dos presiones. La temperatura aumenta. La temperatura también aumenta. La temperatura. La temperatura en la cámara ya aumenta. Y la presión en cámara ya aumenta. Ahora hay que esperar que suba la presión en cámara. Bueno. Vamos. Vamos. La temperatura. Vamos.